Damas y caballeros hoy les voy a traer un vídeo que les va a dar un trauma vitalicio vamos a ver una persona que está para ir directo al manicomio y es que un tiktoker e intento de influencer asegura padecer trastorno de identidad disociativo y nos presenta en un vídeo a cuatro de sus personalidades que viven en ella no no es ninguna locura incluso esto ya salió en prófugos del ácido fólico agárrense porque van a alucinar hola hola yo soy yamil soy yumi diones soy selene somos una persona plural pero qué es eso padecemos un trastorno de identidad específicamente trastorno de identidad disociativa no fui yo fue patricia increíble a ver esto es una ridiculez obviamente vale esta persona lo hace para llamar la atención quiero pensar yo en serio yo creo que esta persona lo hace para llamar la atención pero bueno vamos a ver qué es lo que sigue diciendo teide por sus siglas mal conocido como personalidad múltiple este trastorno se desarrolla a partir de severos traumas de infancia la mente infantil ante constantes abusos intenta encontrar una manera de sobrevivir una manera de evadirse de una realidad la mente puede intentar sobrevivir y aquí super dark de muchas formas bloqueando recuerdos traumáticos disociando la realidad despersonalizándose fragmentándose fragmentado nuestra mente para salvarnos tuvo que fragmentarse dios mío lo que hace la gente para llamar la atención increíble y sobrevivimos a otro costo queremos visibilizar nuestro trastorno desestigmatizar nuestro trastorno educar sobre nuestro trastorno mostrar cómo es vivirlo en carne propia este parece el ustedes se acuerdan de la película de ratatouille el tipo este que se supone que siempre es como un un cuál es la palabra el crítico es se parece al crítico no tiene el crítico la chica kawaii fan del k-pop tiene a esta que parece dark que parece no sé la esposa de los locos adams e incluso cuál es el otro es como el otro es como un una mujer lesbiana casi casi no que tiene como pinta como de trailero la neta y sobre todo no dejen de creer en las malas representaciones en películas en películas porque la realidad es que no somos monstruos ni psicópatas asesinos sólo somos una persona que de niñe tuvo mucho maltrato que tolerar de niñe tuvo mucho maltrato que tolerar les dije que hoy les traería a tremendo personaje y una de dos o esta persona está urgida y necesitada de atención y hace todo esto para llamar la atención de la gente o realmente está para ir directamente al manicomio es que no hay más chicos a ver tiene sus personalidades no dionis que yo estoy seguro que es una copia barata y lo digo así una copia barata del personaje este de ratatouille del crítico como se llamaba ego creo que se llamaba no estoy 100% convencido luego la chica kawaii yumi luego tiene a esta dark que para mí la neta yo la veo y digo parece la de los locos adams yo así la veo es la mamá de los locos adams y del otro lado tiene a este que es como pues es una mujer lgbt casi casi la verdad que tiene esta pinta como de trailero más o menos por lo tanto esas son sus cuatro personalidades y ojo esto lo lleva a tal nivel de locura que al parecer cada personalidad tiene una red social favorita increíble chicos o sea es que es lamentable y ojo sí claro es que es fan de la película fragmentado se nota o sea imagínense el tener que decir y repetir constantemente tuvimos que fragmentarnos increíble pero bueno aquí dice prófugos del ácido fólico llegué a la conclusión que yo tengo dos personalidades a uno le gusta trabajar y el otro es su ayudante totalmente bueno a uno no le gusta trabajar sí muy cierto y ojo claro sus cuatro personalidades se ponen de acuerdo a hacer tiktoks y todos quieren ser influencer es que es ridículo no tiene sentido aquí dicen se ve más actuado que real más bien parece que está probando filtros debería respetar a las personas que realmente lo padecen completamente de acuerdo yo creo que es actuado pero bueno quien sabe uno nunca sabe incluso esta chica llevó al extremo de mi momento más esquizofrénico del día es que es el momento esquizofrénico total o sea imagínense aquí nos dicen para tener ese trastorno hace muy buena edición aunque sea tan falso la persona verdadera conoce su padecimiento no sus personajes fragmentado pero ojo resulta que sacó una segunda parte y nos dice prófugos del ácido fólico jajajaja cada personalidad tiene su red social favorita vamos a ver de qué se trata esto atentos y antes de irme a acostar porque mañana hay que laburar para todas las personas que estaban preguntando por qué sólo dionis está en redes sociales es porque llevo dos semanas a pernao acá al frente no he podido escapar de eso también porque hay a mí le da ansiedad contestar tanto hate en general yo soy muy bueno tolerando el hate así que se me da más fácil así que primero le arreglo el camino a yamil y luego yamito puede subir contenido más relajado pero ha estado poco porque han sido dos semanas muy caóticas así que no lo siento no han salido las chicas créanme que cuando salga cualquiera de las chicas van a venir a saludarnos en general son activas en instagram y nadie las pesca así que van a venir aquí a hablar para que al menos tener algo de sociabilidad porque de verdad que nadie les habla en general así que tranquilo y cuando las chicas salgan lo van a saber y eso por mientras se van a tener que tristemente conformar conmigo o sea este es es hombre básicamente no se supone que una de las cuatro personalidades es varón y las otras tres son mujeres increíble el nivel de esquizofrenia al que las personas pueden llegar es que sorprendente chicos es simplemente bochornoso es que ni siquiera sé que otra palabra utilizar a mí me parece lamentable realmente lo digo así de forma totalmente genuina me parece lamentable que esta mujer haga cosas así pero bueno es lo que hay en serio está en el momento más esquizofrénico de todos insisto ojo la gente sigue diciendo lo mismo y cómo se pusieron de acuerdo a los cuatro para grabar el vídeo porque yo creo que es falso yo creo realmente que es falso y dicen creo que así no funcionan las cosas totalmente yo pienso exactamente lo mismo es fan de la película fragmentado es que estoy totalmente de acuerdo con eso entonces al menos reconoce que está que tiene un problema es un inicio aunque su trastorno es otro el trastorno si existe pero esta es una payasa más de redes respeto a los pacientes sí o sea que yo sepa el trastorno es totalmente real existe vale pero la neta esta es una persona que lo que tiene es otro tipo de trastorno y lo único que busca es llamar la atención llamar la atención porque si va porque sí porque se divierte me imagino porque se la pasa bien pero bueno nos dio para sacarle un brutal vídeo momento cringe del día no lo creen la base caballeros a pensar por favor qué opinan de todo esto espero que hayan disfrutado espero que hayan gozado cuál fue su personalidad favorita la kawaii la dark el crítico de ratatouille o el hombre hágame saber en la caja de comentarios chicos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima